Ramírez Pa' que te muera En el éstasis En el éstasis de emoción Siéntelo Siéntelo Siente el placer Siente el placer Siente el placer Ramírez 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 Amor Amándose Amor Amándose Ramírez Siéntelo, 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 siéntelo placer Para que te lo goces conmigo, bailándolo en el rincón Juavecito, mira, mira, mira como te lo ha recuesto Machucaíto, ah, te machuco Dale con cuidado que te machuco Porque yo soy Ramírez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando uno se acariciaba Amándose, amor Amándose, amor Amándose, amor Amándose, amor Amándose, amor Amol. Amándose. Amol. Amándose. Amol. Amándose. Amol. Ramírez. 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 Amándose. Amol. Amándose. Amol. Ramírez. Amándose. Amol. Amándose. Amol. Amándose Amol Ramírez Amándose Amol Amándose Amol Ramírez